¡Oye, mami! ¡Felabana! ¡A Perú, vamos! ¡Oye, tema de Italia! ¡A los hermanos peruanos, cubanos, de Lima y de México entero! ¡De Italia, en Italia también! ¡Así es! ¡Vamos! ¡A la que me acuerdo que había contado, destacar tu historia! De lo que tuve que pasar, para alcanzar la gloria Te contaré con ojos y detrás de lo que yo he pasado Y lo que tuve que sufrir, en esa ira que yo trabajaba Tengo que hacer la música que sale de mi corazón Viviendo día a día con más rápida traición Es un mirando lo que me pasó Mi música voy a encontrar Mi música voy a encontrar Mi música voy a vivir en mi corazón Viviendo día a día con más rápida traición Es un mirando lo que me pasó Mi música voy a encontrar Mi música voy a encontrar Mi música voy a vivir en mi corazón ¡Solidma bonitaria! Así de... De La Habana a dónde a Perú De La Habana a Perú Es un mirando lo que me pasó Así me habla de aquí A mí me gusta la cubana Seguro También me gusta la italiana Mira Es un mirando Lo que me pasó A mí me gusta la cubana También me gusta la italiana ¡Para que no bailes tú! ¡Oh! ¡Para que no bailes tú! 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 Y los niños que se van para la escuela ¿Cómo dicen? Pa' que lo bailen Pa' que lo bailen todos Todos también tener Pa' que lo bailen la huelda Y los niños que se van para la escuela ¿Cómo dicen? Pa' que lo bailen Eto' de música cubana Eto' de Lima. Parita de Europa Pa' que lo bailen la huelda Y los niños que se van para la escuela ¿Cómo dicen? Máquelo baile Máquelo baile Máquelo baile Máquelo baile Si lo digno de serán para recuelas Máquelo baile Tú y tú y solamente tú a los ahora que el mundo está en la vuela Arriba así así Arriba Máquelo baile Hoy vamos a los fines de hacer marines y ahora que Máquelo baile Esto es Máquelo baile Máquelo baile Máquelo baile Máquelo baile Máquelo baile Esto es Amores de todos los cubanos Máquelo baile La veña del loro Y la mierda Y se te rueda también Pa' que no baile la vuela Hoy es Caballero Como suena Pa' que no baile Máquelo baile Máquelo baile Para que no baile la vuela Hoy es Caballero Con suena Máquelo baile Máquelo baile Máquelo baile Pa' que no baile la vuela Hoy es Caballero Máquelo baile Abrazo por los demás Italia Cuba Perú Francia Bueno Esta nación Es una historia real y verdadera Es una historia Que el marido Que el marido hizo para ustedes con Con mucho corazón Caballero Así que Vamos a hacer el golo con esto Pau Suave Dice Pa' que no baile la vuela Y lo único que se va a hacer con la vuela Como dice Pa' que no baile Se lo sabe, si o no? Todo el mundo conmigo Como dice el golo Pa' que no baile la vuela Pa' que no baile la vuela Como dice Pa' que no baile Que se sienta Italia suena Si Pa' que no baile la vuela Que se sienta Que se sienta Como dice Pa' que no baile Y repite Y como dice todo Pa' que no baile la vuela Como dice Pa' que no baile la vuela Como dice Pa' que no baile Lo dice Freddy Lo dice Darío Lo dice Todo el mundo Que se sienta Que se sienta Que se sienta Que se sienta La vuela Ya esta gana Para que lo haile la abuela, y los niñitos que se rompan recuerda Como dicen, para que lo haile, esto es música guana, de rima para la banda Para que lo haile la abuela, y los niñitos que se rompan recuerda Como dicen, para que lo haile, para que lo haile Para que lo haile, para que lo haile Para que lo haile la abuela, y los niñitos que se rompan recuerda Amabilita, para que lo haile Tú, y tú, y solamente es tu abusadora Pa que lo haile la abuela, y los niñitos que se rompan recuerda Para que lo haile Para que lo haile ¡Abrazo! 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 ¡Aquí, vengo allá! ¡Abrazo! 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 ¡Bátea lo baila, abuela! ¡Bátea lo baila! ¡Bátea lo baila! ¡Bátea lo baila! ¡Oye, camarera, cómo suena, bebé! ¡Bátea lo baila! ¡Sule, Maritárea, gracias a todo el mundo! ¡Bátea lo baila, abuela! ¡Gracias!